... Bueno, pues buenos días y estamos hoy aquí en esta sala de prensa de la Diputación Provincial de Huelva para presentar un evento musical en el pueblo de Isla Cristina. Como vicepresidente de la Diputación, para mí es un honor dar esta rueda de prensa para el pueblo cercano de Isla Cristina. En este caso, lo que presentamos es el decimotercer concurso internacional de banda sonora que ha organizado por el Conservatorio Elemental de Música Vicente Sanchisa de Isla Cristina y que se va a celebrar en el Teatro Municipal Horacio Noquera. Se trata de un evento que está completamente consolidado en la comarca, como uno de los concursos de música de referencia, caracterizado principalmente por ser ameno, divertido y con un alto número de participantes. Hoy está con nosotros aquí el director del Conservatorio Elemental de Música, Vicente Sanchis de Sanz de Isla Cristina, Rubén González, que nos va a informar más sobre el evento en concreto. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Agradecer, como no, a la Diputación y a su vicepresidente. Muchísimas gracias por la difusión a este concurso internacional de banda sonora. Venimos de la mano, pues como no, ¿no?, del Conservatorio Elemental de Música Vicente Sanchis. Para ello nos acompaña su director, Rubén, que lo queremos felicitar por este gran concurso, por su trayectoria en este concurso. Y, bueno, una felicitación a él como director del Conservatorio de Música y a esa comunidad educativa que tiene el Conservatorio de Música de Isla Cristina por la gran labor que hace con la música por el patrimonio de Isla Cristina. Es un concurso donde participa este año 250 alumnos, que es muchísimo. Hemos estado hablando antes de comenzar esta rueda de prensa que duplica el número de alumnados de otro año. Entonces eso significa que en el Conservatorio se está haciendo un gran trabajo y que los pueblos vecinos a nivel internacional ya se están acercando a Isla Cristina y quieren concursar y seguir concursando en este concurso internacional de banda sonora. Este año son ya cerca de 26 premios que van a dar. Agradecer desde aquí a todas las empresas que patrocina este concurso de banda. Como no, al Ayuntamiento de Isla Cristina, que iremos siempre de la mano apoyando estas iniciativas que engrandece aún más al municipio y también el apoyo de la comunidad de Isla Antilla. Nada, decir que pasaremos un día de cine donde los principales protagonistas son los alumnos y las alumnas y sobre todo la música. Aprovechando este día de concurso podéis disfrutar también de un paraíso donde la puesta del sol, la gastronomía, sus playas y la cultura forman parte de la historia de Isla Cristina. Así que nada, os esperamos este sábado día 1 a las 9 de la mañana en el Teatro Municipal Horacio Noguera. Muchísimas gracias y os esperamos en este concurso internacional de banda sonora organizado por el Conservatorio de Música. Bien, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, que la Diputación abra sus puertas para dar a conocer este proyecto que ya llevamos años con él. Agradecer, por supuesto, a las autoridades que me acompañan, desde la Vicepresidencia de la Diputación, así como la Alcaldía y la Consejería de Educación, que, como bien decía antes Mari Carmen, podemos presumir de que siempre tenemos el apoyo de ellos para cualquiera de los proyectos que llevamos en el conservatorio. Bueno, es un concurso que se hace por y para los auténticos protagonistas de toda esta historia, que son los niños y niñas, que, como ha comentado antes Mari Carmen, ya este año dobla la cantidad del año pasado y vamos a rondar los 250 participantes. Estamos hablando que también doblamos el número de participaciones, de actuaciones, digamos, de alguna manera, y nos vamos a quedar en 48, vamos a tener una larga mañana de música alrededor del género de banda sonora que tan atractivo es, tanto para el ejecutante, en este caso, los ejecutantes que son cada uno de los participantes, como el oyente. Es un concurso cuya filosofía nace también en que no sea solo una mera interpretación, sino que se ponga en valor también la puesta en escena, el atrezo, el vestuario y demás, con la idea de que transversalmente se trabajen otros contenidos alrededor de la música. Aclarar, bueno, que es la decimos tercera edición, como dijo, se comentó anteriormente, hemos querido contar en este numerario, digamos, este ordenario del concurso, las dos ediciones online que, por causa de la pandemia, 21 y 22, se tuvieron que hacer con ese formato, pero no pudo la pandemia con este concurso. Podemos presumir de que ha arrasado con alguno de similares características, pero en nuestro hemos conseguido, de alguna manera, mantenerlo a flote, y no solo eso, sino que está yendo más. Decir que el cartel que hemos podido ver por todos lados, por redes, la página web y demás, lo ha hecho Álvaro Jesús, es un diseñador que se hace eco siempre, llevo muchos años trabajando con nosotros y se hace eco de esa idiosincrasia que tiene el concurso y que este año lo preside un personaje que nos puede recordar a todo el mundo, a Indiana Jones, y persiguiendo un trofeo, que ese trofeo es el Besol, le llamamos, que es la estatuilla que van a ganar los tres premios más consolidados de cada modalidad, se van a poder llevar esa estatuilla que simboliza, de alguna manera, este cartel que estoy hablando. La estructura del concurso es sencilla, tiene tres modalidades, solista, donde hay un niño o una niña interpretándole en el escenario, música de cámara, que son pequeños grupos, y agrupaciones musicales, que pueden ser instrumentales, vocales, o ambas inclusive, como vamos a poder disfrutar también en este sábado. Las categorías son dos, las enseñanzas elementales de música se dividen en cuatro cursos, pero con la idea de que hubiera la mayor equidad posible entre los concursantes, hemos visto conveniente dividirlo de alguna manera para que puedan participar, no competir, porque no nos gusta utilizar esas palabras ni el espíritu de competición, pero sí participar, concursar y divertirse de la manera más equitativa posible. Deciros que son ocho conservatorios los que van a participar en esta ocasión. De la provincia nos acompañan el maestro Roja de Nerva, el Antonio Garrido Gamonoso de Valverde del Camino, Javier Periane de la capital. De fuera de la provincia nos acompaña el chelista Ruiz Casau de San Fernando. En Cádiz, el conservatorio Pedro Gámez La Serna de Coria del Río, el conservatorio maestro Andrés Segovia de Dos Hermanas, el conservatorio de Oyao, de nuestra vecina Portugal, de ahí el carácter internacional que sigue muy presente y, como no, por las anfitriones que somos nosotros, y el Vicente Sanchi de la Cristina, que estará presente con el mayor número de participaciones, como no puede ser de otra manera. Un proyecto de este calibre, de este volumen, que cada año afortunadamente va más, es gracias al trabajo de la comunidad educativa, como decía María Carmen antes, pero también al apoyo de instituciones, tanto pública como privada. Y creo que merecen todas ellas ser nombradas, porque sin ellas no sería posible el elenco de premio que llegamos los 26 para que esos participantes puedan tener, de alguna manera, un reconocimiento a ese trabajo. De patrocinadores tenemos al excelentísimo Ayuntamiento de Isla Cristina, Mancomunidad de Isla Antilla, Pesasur, Ofima, Restaurante Casa Rufino, Espacio Capitana, Asociación Musical del Conservatorio, que le llamamos coloquialmente a mi lado, La Bocana Restaurante, Melody, Home a Holidays, Abuela Canalla, Nuevo Bar Escobalín, Globa Soluciones Deportivas, Arte y Sonido Instrumentos Musicales, Ramblado Instrumentos Musicales, Bar Restaurante Casa Pepete, Lavandería La Calandra, Acoplados, Única Papelería, Mesón El Gato, Todo Atún, Asociación de Armadores de Isla Cristina, hay un premio que es anónimo, y ha reseñado que no quiere que nadie sepa quién es, pero que ya desde el año pasado colabora con el proyecto, y quiero resaltarlo porque, de verdad, es para ponerlo en valor. Y dos empresas nuevas que este año se han unido al proyecto, que es Valora, viene de Sevilla esta empresa, y Fruta Santana Cordero, que es del EP. En este elínco tan amplio de patrocinadores, se puede ver reflejado también el ámbito comarcal que tiene el conservatorio. Hay muchas firmas de Isla Cristina, pero también las de Ayamonte, afortunadamente, las hay de Lepe, de Huelva, y como digo, hasta de Sevilla. Entonces, vamos superando fronteras en ese sentido, y hacen que esto cada vez vaya a más. Colaboradores también, que sin ellos no podría ser, el ayuntamiento siempre en primer lugar, como no puede ser de otra manera, diputación, que estamos aquí en su casa, el Hotel Barceló de Isla Cristina Occidental, la Asociación Cultural, como nombraba anteriormente a mi lado, Diseño Gráfico Álvaro Jesús, que es el chico este que ha diseñado el cartel, la Universidad de Bellas Artes de Sevilla, que es la que ha hecho este año la estatuilla que se le va a entregar, en este caso, a los ganadores de esos tres premios especiales, Joyería Cabrera de Ayamonte, Conexta Huelva, y el Escuadrón Sur de la Región 501. Bueno, este Escuadrón 501 viene porque tiene un carácter benéfico el concurso, desde 2020 que no se pudo realizar, por las cuestiones que todos sabemos, pero ya el año pasado se colaboró con la Asociación Infantil contra el Cáncer, este año lo vamos a hacer con Ansare, que es la Asociación de Niños Autistas de aquí de Huelva, y que todos los fondos que se saquen, va a haber una representación de ellos allí, todos los fondos que se saquen en este caso, a través de este evento, pues irán por y para ellos. Y este Escuadrón 501 es un colectivo que alrededor de la estética de Star Wars, pues van allí donde hay este tipo de eventos con este carácter. Y allí lo vamos a tener para poder disfrutar de ello. El año pasado fue también de esta manera, y todos los asistentes pusieron en valor esta cuestión. Decir que el jurado también tiene un carácter, el carácter internacional que tiene el concurso, también se ve reflejado en este caso en el jurado. Nos van a acompañar Sandra Raña Cuevas, que es profesora de violín, viene de un conservatorio de Cádiz, en este caso, de Arco de la Frontera. Juan Nicolás Jiménez Martín, que es profesor de Obois, también viene en este caso de Arco de la Frontera. Y por último, Sergio, que es director y profesor de piano, en el conservatorio de Lulé, en Portugal, con la idea de que el jurado también nos sirva de escaparate para dar a conocer este proyecto. Vamos a poder escuchar y disfrutar de bandas sonoras de todo tipo, no solo de niños, también va a haber clásicos, hasta tal punto que queremos aprovechar este proyecto para que los niños conozcan otro género diferente a lo que hoy en día se escucha. Por ejemplo, va a haber mecano, va a haber la mítica música de una serie que todos conocemos, que es la de fama. Se está montando una orquesta con coro, con coreografía, con atrezzo, con vestuario y todo, con la estética lo más adaptada posible a esa estética ochentera. Y como eso, no pueden faltar los clásicos de Disney, por supuesto, pero que habrá gran variedad en ese sentido. Destacar, y lo decía anteriormente Mari Carmen, destacar la labor de muchísima gente alrededor de esto que lleva tantos meses trabajando por Ipara. Desde las instituciones, por supuesto, las familias, el profesor de cada uno de los centros que participan, pero sobre todo los chicos y chicas que van a subirse el próximo sábado a las tablas de la Oración Aguera. Nada, volver a agradecer, y ya termino con esto, a la presencia de todos los presentes y de las autoridades que me acompañan. Y nada, si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Y si no, pues en plazo al próximo sábado, día 1, a las 9 de la mañana, arrancamos con ese elenco de actuaciones que he podido comentar. Sí me gustaría poner en valor varias cosas. Oyendo a Rubén, entenderéis el porqué estamos tanta gente alrededor de este proyecto. Y, evidentemente, para tener un proyecto de esta envergadura hace falta que las Administraciones nos unamos y, sobre todo, que haya un gran esfuerzo por parte de los patrocinadores que se ven reflejados en este cartel. 48 estaciones, 26 premios, 8 conservatorios. Y, aprovechando siempre los micrófonos y que tenemos la prensa y tenemos los medios de comunicación, también hacer siempre una reivindicación desde estos micrófonos que tenemos. Es conservatorio elemental. Vicente Sanchis. Seguimos en la línea de querer un conservatorio profesional para Isla Cristina. Pero no por gusto, sino porque tenemos a muchísimos chavales y chavalas que están en un conservatorio elemental durante muchísimo tiempo y que a veces se corta su formación, en este caso musical, porque el siguiente paso sería ir a Huelva, capital. Entonces, muchas veces, por desgracia, no tenemos esa continuidad y perdemos en el camino a muchas posibilidades. Así que, a las administraciones que le competan y a los que pueden hacer fuerza, pues estamos en la labor de ampliar ese conservatorio a profesional, porque además tenemos en el propio edificio posibilidades de ampliación y contamos con lo mejor, que es el equipo directivo, a su director y al profesorado. Así que, nada, hay que venir el día uno, que merece la pena y ojalá, pues como el año pasado, se llene el patio de butacas y las personas que vienen de fuera sigan queriendo participar en un evento que al final es un escaparate para todos los conservatorios que vienen. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!